En el mes del adulto mayor, la Armada Nacional hizo acompañamiento en esta celebración, evento que se llevó a cabo en el sector de Caminos de San Silvestre, con diferentes muestras escénicas, la Fuerza Armada aceptó el llamado, permitiendo así que la tercera edad tuviera la oportunidad de un día diferente en conmemoración a su mes. La Armada Nacional se ha unido a la Alcaldía Municipal en la celebración del mes de la tercera edad, entonces hoy hemos venido a acompañar a los abuelitos de aquí de la comunidad de Caminos de San Silvestre, es una de las tantas jornadas sociales que adelanta el puesto fluvial avanzado en Barranca Bermeja. Nosotros no estamos destinados solamente al río Magdalena, estamos destinados a toda la ciudad de Barranca Bermeja y la idea es hacer un impacto social grande. La Armada Nacional llega a este evento con un objetivo claro, en el que no solo la tercera edad, sino toda una comunidad pueda conocer y tener de cerca este grupo de Fuerza Armada, en el que por medio de actividades tengan un contacto participativo y cultural. Primero es que los abuelitos tengan la oportunidad de conocer un bote de la Armada, subirse en él, tomarse la foto y de integrar la tropa de los Infantes de Marina del Puesto Fluvial aquí con la comunidad del barrio San Silvestre. Es importante que la comunidad se una a sus fuerzas militares, nosotros estamos aquí para protegerlos, para servirles, queremos invitar a que nos comenten sus problemas sociales, sus problemas de seguridad, aprovechemos estos espacios para que nos unamos todos. Agradecido se muestra el capitán del puerto fluvial, en el que toda la comunidad tuvo el acercamiento y la claridad de que este grupo está para servirle y aportarles en sus necesidades del sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!